Yo no creo en la mujer que me diga que es mentira que alguna vez en su vida no ha pensado ser infiel Yo no creo en la mujer que me diga que es mentira que alguna vez en su vida no ha pensado ser infiel ¿Y por qué penarse que algo tan normal si se puede amar? De tantas maneras la mente es libre de lo que quiera y nadie puede meterse en ella Pero hay que darles amor en total y quererlas y mimarlas para que nunca piensen así Hay que darse por completo ellas Como ellas quieran, como prefieran, nosotros somos esclavos de ellas Nosotros somos esclavos de ellas, de ellas cariño y mucho placer Pero contenta, nadie las tiene, pero contenta, nadie las tiene Y nosotras lo damos todo por ustedes mujeres ¡Venga! ¡Bien sabateado! Pero hay que darles amor en total y quererlas y mimarlas para que nunca piensen así Hay que darse por completo ellas Como ellas quieran, como prefieran, nosotros somos esclavos de ellas Nosotros somos esclavos de ellas, de ellas cariño y mucho placer Pero contenta, nadie las tiene Pero contenta, nadie las tiene Yo quiero una que sea distinta Que me dé amor pero sin malicia Que no me quieran por lo que tenga Sin el amor que por mi sienta Sin el amor que por mi sienta Mujeres, mujeres, mujeres mías Mucha muy tristeza y su alegría Y es que no hay nada que yo daría Por una dama que en mí confía Por una dama que en mí confía Que gran problema con las mujeres Siempre pensando que no las quiere Siempre pensando que no las quiere Y así lo decimos, mujeres